Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Arralasa y vamos a continuar con este, o más bien dicho a empezar con esto que se llama Espico Y bueno, ¿de qué se trata Espico? Bueno, la verdad sinceramente no he visto absolutamente nada de ello Pero vi que tenía muy buenos puntajes y muy buenas referencias en lo que vendrá siendo en la Play Store Así que vamos a intentar, hay 6 idiomas, perdón, que sería francés, inglés, alemán, italiano, chino y japonés Vamos a calarlo con el inglés, vamos a ir directamente al nivel número 1 y vamos a ver pues como nos va, dice en la ciudad Empecemos despacio, vale, vamos a ir poco a poco, veamos clases particulares gratis, bla 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 Ok, primero lo primero que vendrá siendo este de aquí, dice primer paseo 8, día 1 Bueno, es tu primer día en la ciudad, hay grandes cosas por descubrir, iniciar I learn Aprendo o yo aprendo, vale, I learn, español aprendo, muy bien I learn English Aprendo inglés, yo aprendo inglés, vale, muy bien, está bastante fácil, bastante sencillo Ok, aprendo, learn, I learn, perdón, sería I learn I learn, vale, muy bien, bastante fácil, aprendo inglés, I learn English Ok, nada mal, nada mal, nada mal, vamos bien Tú aprendes, you learn, ok, fácil Tú aprendes inglés, you learn, ok, aprendes, ok, you learn, you learn, ok, perfecto, aprendes inglés, you learn English You learn English, muy bien, bastante fácil, ok, ok, 4 kilómetros recorridos, primer paso 8, has descubierto tantas cosas que vamos en detalle, descubrir Dice, a la moda, ok, si quieren pueden pausarle que es un poco sobre Londres y demás, o sea, realmente no es como que gran cosa Ok, Britania, lugares para ver, clásico, ok, aquí aprendes, aprendes idiomas y aprendes un poco sobre algunos lugares Lo cual está bastante, bastante bien, eh Pueden irle pausando, eh, si así lo desean Acabo, no es como que mi afán, pues, de aprender sobre estos lugares Muchos, incluso ya me los conozco y ya los, ya sé, pues, realmente, por así decirlo Y bueno, vamos a cerrar estos y vamos a ir a siguiente, ok Videos desbloqueados, aprende un nuevo idioma al descubrir una nueva cultura Ir a videos, no, ir a las lecciones, eso de los videos ya lo veremos más adelante, vamos a ir poco a poco Dice, segundo paseo, 10 de la mañana, ok, vamos a descubrir nuevos barrios I speak Hablo o yo hablo, I speak I speak English Ok, yo hablo inglés Muy bien, hablo, I speak Ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, muy bien Yo hablo inglés, I speak English I speak English Ok, muy bien Tú hablas You speak well English Tú hablas bien inglés You speak very well English, también puede ser muy bien inglés, ok, pero bueno You speak well English You speak You speak Tú hablas Perfecto, perfecto, no está nada mal You speak well English, ok You speak well O you speak good English No, ese sería como buen inglés, pero bueno Speak well English Casi lo mismo, pero no lo mismo You speak well English Muy bien, muy bien Vamos a ir directamente a otra, ya como para a otra lección que sería esta de aquí de escuchar al parecer Así que vamos a ir, vamos a ver, vamos a ver Dice almuerzo Después de dos paseos, te merece un poco de descanso, vamos a comer algo en un café I speak English I speak English Me imagino a alguien entrando a un café en Londres y llega y dice I speak English I speak English Y el otro Ajá Good for you Bien por ti Ok, validar I speak English Ok, bastante fácil Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta You learn English You learn English Ok, bastante fácil, la verdad You learn English Tú aprendes inglés O aprendes You speak You speak Tú hablas You speak Ok You speak well English You speak Ok Speak well English Posiblemente You speak well English I speak I speak I speak Perfecto Ok, ok, almuerzo terminado, la vamos a siguiente Vamos a dejarla por aquí, ok Digo, ¿por qué? Porque puedo y porque quiero, no, porque, no sé Quiero de momento dejarlo aquí, está bastante sencillo dentro de lo que cabe, la verdad Está, se centra en cosas sencillas, son dos, tres palabras Aventarte una de estas diaria, por ejemplo una completa de esta Sería bastante bueno y demás Un poco de podcast, me imagino que es solamente escuchar y ver qué dicen Y al recapitular, pues hablar un poco y demás No está nada, nada mal, la verdad Me sorprendió en los pocos minutos que llevo prácticamente, son como seis minutos que llevo Me ha sorprendido bastante, bastante bien, de buena manera Entiendo el por qué tiene tan buena valoración Es como un duolingo, pero más especializado, más concreto Y con una historia, un poco de fondo, si se fijan Una historia que nos lleva a hacer un viaje virtual, entre comillas A Londres, después de que acabes esta será Nueva York, será Vancouver Vancouver, imagino que estas son como que más de paga, no Dice si quieres directo a más alto, sí, no, gracias, ok Imagino que vas subiendo el nivel o desbloquea, los vas desbloqueando O ya después lo pagan, no estoy seguro realmente Dice ver vocabulario y lecciones en video Nuestras lecciones en TikTok, ok, eso ya lo checaremos posiblemente más adelante De momento, de momento creo que está bastante, bastante bien Voy a calar yo por mi parte un poco los idiomas alternos Porque son idiomas, de hecho todos estos idiomas son los que más me interesan Exceptuando que no está el portugués, pero bueno Lo que es el inglés, lo que es el francés y el italiano son los que ya estoy aprendiendo El italiano y el inglés son los que ya sé un buen porcentaje Lo suficiente para comunicarme, el francés sí me falta bastantito Bueno, sí lo sé, medio, pero el problema es el escucha Ok, el alemán lo que va a aprender, el chino y el japonés definitivamente El japonés posiblemente me traiga unas lecciones De aquí, me saque unas buenas, buenas lecciones y buen aprendizaje sobre el japonés Pero primero quiero subir los videos del hiragana y el katakana De dolingo para que no se pierda como que esa lineabilidad Ok, imagino que aquí en el japonés se van a ir poco a poco con algunas cosas Pero bueno, eso ya es como que más aparte Pero no está nada mal, un video, un video, un programa bastante fácil Se llama Spico doble Y bueno, no está nada mal, voy a dejarlo por aquí Simple y sencillamente, así que ya saben, si les gustó Si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like Se suscribieran, lo compartieran Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración Lo que es es Y si quieren que traiga más videos de Spico Denle un buen like Comentenmelo, díganme en los comentarios Yo con mucho gusto haré todo un curso completo de inglés Aventándome de 15 a 20 minutos De cada una de estas lecciones Grado principiante 2 Por ejemplo, aquí llega hasta grado principiante O sea, esto solamente es principiante todo esto Es obvio, pues, porque no es muchas palabras las que aprendes Y ya paso yo al grado principiante 2 Imagino que hay que pagar, pero Si no es muy caro, igual hasta compro todo el curso completo Todo dependiendo de si les gusta, ok Ya lo había dicho en alguna vez, en algún otro programa y demás Pero bueno, eso es como que Si ya... Aparte que era un poquito caro No me convenció tanto la aplicación Así que no voy a decir cuál, obviamente Pero esta me está convenciendo bastante Y hasta me dio ganas de hacer más lecciones Pero eso, vamos a irnos poco a poco Depende de cómo les guste Si no, yo simplemente las hago, las grabo Y las subo a las 2, 3 de la mañana Que son las... A la hora aproximadamente Que voy a estar subiendo Entre las 3 y 7 de la mañana Son nuevos horarios que voy a agregar Pero pues, solamente pues Para yo aprender más, más que nada Y para ustedes tener más videos también Así que bueno, ya lo dejamos hasta aquí Bye, bye, sean felices Usen... Ah, no, no, eso no Eso no lo puedo decir por aquí Bye, bye